¡Valle! 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 María Camila Cruz Arias es una estudiante de 17 años del colegio en Leacer Libreros Alamanca del municipio de Andalucía. Es una de las deportistas que aportó al triunfo de la delegación del Valle en los Juegos Súperate. Me siento súper orgullosa, también muy agradecida porque obtuve la beca condonable de 40 millones para poder estudiar y me siento súper feliz. Como Camila fueron más de 550 los estudiantes que con orgullo dejaron en alto el nombre del Valle del Cauca, alzando el título con 127 medallas de oro, 106 de plata y 91 de bronce. Uno se siente feliz al saber que el Valle del Cauca ganó y que superó el récord de medallas del año pasado. Más que ganar, haberlo hecho en casa y siendo anfitriones, lograr este título fue muy gratificante para todas nosotras. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien lidera la estrategia Valle Oro Puro, brindó un especial reconocimiento a las futuras promesas del deporte vallecaucano. Orgullosos, felices de poder estar haciéndoles este reconocimiento y bueno, tienen que seguir para adelante porque estos son los futuros medallistas olímpicos, no solamente de nuestro departamento, sino de nuestro país. El triunfo del Valle del Cauca en las justas intercolegiadas se suma a los diferentes campeonatos en los que la delegación roja y blanca ha ocupado el primer lugar.